bienvenidos a demos math en este vídeo vamos a desarrollar la demostración de un teorema muy conocido el teorema de euclides para esta demostración vamos a utilizar el triángulo acutángulo y el triángulo octusángulo empecemos con el triángulo acutángulo dibujemos un triángulo de la siguiente forma vamos a colocarle sus vértices a b y c ahora le vamos a poner un nombre a cada lado de la siguiente forma a b y c vamos a trazar la altura desde el vértice b relativa al lado ac de la siguiente forma y en la base del triángulo colocamos el vértice h colocamos el ángulo de 90 grados a esta altura le vamos a poner un nombre y es la letra h adicionalmente la proyección del lado c que es el segmento a h también le vamos a poner una variable m y el segmento hc sería la diferencia del lado ac menos el lado a h sería b menos m con esta información podemos ahora mencionar el teorema de euclides al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos dos veces el lado b multiplicado por la proyección m y este sería el teorema de euclides para demostrar este teorema vamos a realizar lo siguiente el triángulo a b h vamos a desarrollar el teorema de pitágoras hipotenusa al cuadrado es igual h al cuadrado más m al cuadrado que son los catetos ahora vamos a despejar h al cuadrado para esto mandamos el c al cuadrado a restar lo ordenamos de forma correcta y tendríamos c al cuadrado menos m al cuadrado con esto tendríamos el valor de la altura en función de la hipotenusa y la proyección ahora pasemos al siguiente triángulo que sería en este caso el triángulo bhc y también vamos a desarrollar el teorema de pitágoras de la siguiente forma al cuadrado es igual h al cuadrado más b menos m y todo esto al cuadrado lo que vamos a hacer es lo siguiente al cuadrado es igual h al cuadrado vamos a desarrollar el binomio diferencia al cuadrado que sería b al cuadrado menos dos veces b por m más m al cuadrado colocamos a cuadrado es igual h al cuadrado que es la altura lo vamos a reemplazar por el valor anterior es decir c al cuadrado menos m al cuadrado y continuamos con más b al cuadrado menos dos por b por m más m al cuadrado al ver la expresión final nos damos cuenta que los m al cuadrado se van a simplificar y nos quedaría lo siguiente ordenando la expresión sería a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos dos por b por m y de esta forma estaríamos demostrando el teorema de euclides para un triángulo acutángulo este es el primer caso del teorema de euclides ahora pasemos al segundo caso cuando un triángulo es octuángulo si nos damos cuenta la diferencia entre un triángulo octuángulo y acutángulo sería la siguiente dibujamos un triángulo octuángulo de la siguiente forma colocamos los vértices a b c vamos a colocar a cada lado su variable correspondiente el lado b c sería el lado a c sería b y el lado a b sería c y vamos a prolongar el lado a c de la siguiente forma vamos a trazar la altura desde el vértice b colocamos el ángulo de 90 grados y vamos a darle un nombre al vértice la altura la vamos a llamar con la variable h la proyección h a con la variable m y el lado h hasta el vértice c lo vamos a llamar b más m una vez el triángulo con todas sus variables veamos que nos indica el teorema de euclides para el triángulo octuángulo a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado más dos veces b por m y este sería el teorema de euclides para un triángulo octuángulo vamos a desarrollar la demostración empecemos con el triángulo a b h donde vamos a desarrollar el teorema de pitágoras sería de la siguiente forma c cuadrado a cuadrado es igual h cuadrado más m cuadrado vamos a despejar h cuadrado ordenando convenientemente sería c al cuadrado menos m al cuadrado tenemos nuestra primera expresión luego vamos a utilizar el triángulo c bh y también vamos a desarrollar el teorema de pitágoras a cuadrado es igual h cuadrado más b más m al cuadrado desarrollando la expresión sería de la siguiente forma a cuadrado es igual h cuadrado más vamos a desarrollar el binomio suma al cuadrado b cuadrado más dos veces b por m más m cuadrado ahora vamos a reemplazar el valor de h al cuadrado y quedaría de la siguiente forma a cuadrado es igual c al cuadrado menos m al cuadrado más b al cuadrado más dos por b por m más m al cuadrado nos damos cuenta que podemos simplificar los m al cuadrado y nos quedaría la expresión de la siguiente forma a cuadrado es igual b cuadrado más c cuadrado más dos veces b por m y esto nos da como conclusión el teorema de euclides para un triángulo octuzángulo con este método hemos llegado a demostrar el teorema de euclides para un triángulo octuzángulo el teorema de euclides es uno de los teoremas más utilizados en el capítulo de relaciones métricas ya que a partir de su expresión nosotros vamos a poder demostrar otros teoremas que vamos a ir viendo en el transcurso de los siguientes vídeos si te gustó este vídeo y deseas que subamos más demostraciones y futuros ejercicios déjanos tu grandioso me gusta suscríbete al canal activa la campanita de las notificaciones y si tienes alguna duda pregunta o sugerencia déjalo en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego